Cambiamos de deporte porque se cumple a esta hora la segunda jornada del departamental de BMX y allí los deportistas locales buscan comenzar a puntuar. Integrar la selección Antioquia es el sueño de los biciclosistas paisas. En el campeonato departamental de BMX muchos buscan sus primeros puntos en el ranking local. Es un evento donde ellos están dando todo porque es ganando los puntos para Juegos Nacionales, para clasificarse dentro de la selección a Juegos Nacionales. El evento Prejuegos ilusiona a los corredores paisas con integrar la nómina que estará en los próximos Juegos Nacionales en Bolívar 2019. Todos estamos trabajando para lo mismo, todos anhelamos con ir a un Juego Nacional y representar al departamento, pero creo que estamos ahí en la lucha de conseguir ese cupo. Biciclosistas más experimentados como Andrea Escobar toman la competencia departamental como preparación de cara a las carreras que tendrán en el segundo semestre del calendario deportivo. Hay un ranking de la selección en Antioquia, entonces seguimos ahí punteando para poder representar a Antioquia en los Juegos Nacionales. 12 biciclosistas conformarán la selección Antioquia de BMX, 6 hombres y 6 mujeres representarán al departamento en los próximos Juegos Nacionales que se cumplirán en Bolívar a finales de este año.